Bienvenidos de nuevo a Metal Gear Solid V de Pantom Pain, yo soy Roy Sims y hoy os traigo una misión bastante interesante en la que bueno... No me digas que no tengo munición ahora, solo me queda una bala del cargador A veces el teclado me hace... me hace loco, como ahora que me ha sacado los binoculares cuando ni le he dado Vale, vamos a lo que es porque si nos tenemos que parar, si me tengo que parar en cada avanzadilla que hay, la verdad es que me tiro la vida para llegar al sitio que está a un kilómetro Uff, sí que está petadísimo esto, eh Se hace un poco pesado viajar de un lado a otro ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? Pues nada, seguimos Sí, venía alguien por ahí A tu casa Los que llevan casco son un poco puñeteros porque aunque le demos en la cabeza hay que darle dos tiros Voy a cargar y nos vamos Vale, pues tenemos que ir... Ay, mierda Tenemos que ir hasta ahí, es un poco coñazo, como os digo Porque por el caminito está lleno de avanzadillas y de puestos y de soldaditos Vale, primero vamos a ir a por el que nos puede hacer más daño, que creo que es ese que está justo a la torreta Ahí no veo a nadie Vale Vale, pues voy a ir a la torreta Yo, si me estuviese apuntando un francotirado desde arriba, o sea, al igual, no me escondía. La inteligencia de los enemigos no es, bueno, es la misma, la que viene siendo desde años atrás. La verdad es que en los juegos la inteligencia no ha subido demasiado. Se centran más en gráficos y en lo que es la memoria que es capaz de soportar el juego, para soportar precisamente esto, estos mapas gigantes que ponen. Y estos tontos, ojo, mucho ojo. Sí, run porque a caballo no me fío, la verdad. ¿Ves? No me fío por esto. Buah, estoy muertísimo, eh. Puta madre, joder. En caballo la verdad es que, si os pillan así es muerte. Te tiran del caballo. El tío en vez de, como que se queda tumbado en el suelo, gilipollas, o sea, muévete, coño. Bueno, por suerte no me han mandado muy lejos, menos mal. El caballo a la puta mierda, es que no lo quiero más, tío. Siempre que lo cojo me pasa lo mismo. Aquí a correr el desierto a pata. Y ahí había más gente. Putos cascos. También quiero un casco de esos, tío. Desde luego que tenga que ir corriendo por el desierto. Manda huevos. Ahí vemos a un enemigo. Ojo. ¿Lleva casco? Ya no lleva casco. ¿Es un helicóptero? ¿Dónde, dónde? ¿Otro helicóptero? Vale, pues... Joder. Antes me salió un helicóptero. Si el helicóptero se para, si veis que se para, le mandáis a un bombardero y lo rompéis en un momento. ¿Qué es lo que hice yo? A ver, no lo grabé. Pero jugando así, sin grabar nada, lo probé. Y un helicóptero que estaba quieto, no sé por qué, se quedó quieto, pero no aterrizó, sino que estaba como sostenido en el aire, quieto. Y envía al bombardero a que bombardeara justamente la zona donde estaba y le pegó, pero entero, vamos. Mirad eso, mirad eso. Un sistema de armas bípedos. Joder. Eso es muy toca cojones, eh. Aquí la verdad es que esto se complica ya, eh. Un helicóptero, dos bípedos ahí. Dos robots bípedos. Y a mí, que me tiembla el pulso, y joder. No veo, no veo, no veo. Si me ve, me parte. Ah, sí, me va a ver, me va a ver. No. No. Me ve, tío. Como pasa el foco por encima. Vamos a tener que pedir apoyo aéreo. Apoyo, apoyo de fuego, bombardero, helicóptero, apoyo aéreo. ¿Qué hago? ¿Lo mando aquí? Es que sabéis lo que pasa, no tengo un lanzacohetes. Y con esto como que no voy a... Eso está blindado. Pues vamos a pasar en sigilo, como a vosotros os gusta. Venga, en sigilo. Joder, es que no sé qué le pasa a mi silenciador, que... Bueno, sí que sé qué le pasa, que ya no es efectivo. Las balas suenan, las balas suenan. Por eso antes al disparar me han detectado. Vamos a pasar todo esto en... Esto es Pequot. Apoyo a posición. Jep, revo, coupé. Hemi compare. Jep, QE, shielding for the first. Jep, disculpa. 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 No te vayas, por favor. Y ya si tú pasas justo por encima cuando caiga la bomba... Si te quedas ahí... Perfecto. Vale, le va a caer un bombazo. Espero que no me haga daño a mí. Toma. Está guapo el bombardero, ¿eh? Y ayuda un montonazo. ¿Lo puedo solicitar otra vez? Vale, pues venga. A bombardear la zona. Como veis vale dinero, ¿eh? Vale 9.000 pegar un bombazo. O sea, no os creáis que esto sale gratis. Parece ilimitado. Yo creo que les he dado, ¿no? Porque han desaparecido. ¿Se mueve el helicóptero? Sí, se mueve. Es que si no se mueve... Envío el bombardero otra vez a por él. Mucho ojo, ¿eh? Esto te parte en dos en nada el helicóptero este. Ahí tengo un francotirador que no sé si me ha visto. No, este tío no me ha visto. Es un cegato. ¿Qué coño, tío? ¿Me han visto? Es que lo malo es el puñetero helicóptero. Vámonos, vámonos. Vámonos que me tiene centrado. Joder. Déjame en paz, cojones. A ver si se queda ahí parado, disparando. Se mueve mucho. Y aquí hay un payaso que nos... Que me está tirando granadas. Cada diez segundos me tira una granada. ¿Dónde estás, mamón? La verdad es que estar debajo de este puente es lo que me salva la vida, ¿eh? Porque... Si me voy corriendo hacia allá, no creo que aguante. Vale, lo tengo ahí. Voy a pedir apoyo aéreo. Es que no me fío. Hay un tío que me está tirando granadas todo el rato. Vale. Helme un poquito. Vale, nos han dejado de buscar. Ahí veo que hay helicópteros, pero no los podremos coger seguramente. Voy a ir por el otro lado que me fío más. A estos dos tontos los tendría que coger. Iniciando la búsqueda. Como he dicho antes, los silenciadores ya no me van. Cada tiro que pegue se me escucha un montón. Mucho ojo, mucho ojo. ¿Por qué? Aquí jugando al escondite con el helicóptero. Es que como me vea, me revienta. Vale. Se va, se va. Y el otro tonto sigue ahí, ¿no? Pues venga, limpiando la zona, como siempre. A este lo mato. ¿Hay alguien que ha tirado algo? Nueva amenaza. Todos esos vehículos se podrán coger, supongo. No, poderse no se puede porque no me sale el botón. Y los helicópteros seguro que tampoco. Demasiado bonito era para ser realidad. Vale, viene por ahí el helicóptero. Es que necesito que se pare. Y si no se para, lo haré sin que me vea. Ya está. Acabo de marcar a un robot de estos bípedos. Que también deben dar por culo, ¿eh? Es que llevo un francotirador, pero... Se entera antes el tío este que me están viendo o que yo. Ese. He llegado al objetivo, pero me queda entrar. Y esta puerta... Me cago en la puta, me equivoqué de botón. Nada, fuera. A bailar un poquito. Así, así. Vale. ¿Por aquí podré entrar? ¿Vosotros os creéis equivocarme de botón? Al que es gatear. ¿Equivocarme de ese y darle al de correr? Que son un montón, ¿eh? En cada misión son más. Conforme las misiones van aumentando, cada vez son más. Ahí, ahí. De uno en uno. En fila. ¿Cómo llegan tan lejos las escopetas que lleváis? Y queda uno. Con tu puta madre. Mierda. Eso es peligroso, ¿eh? Vale. Y me queda uno que, si no se mueve mucho, bombazo que le doy. Nada. Ese hay que cogerlo por detrás. Voy a rodear la nave esta. Y... Ese tiene que morir porque la verdad es que molesta bastante. Se cayó, se cayó al suelo el francotirador. Y no voy a gastar más. Joder, están subiendo arriba los dos. Habéis visto si me dan un tiro con el francotirador. Me caigo al suelo. O sea, me tumba el balazo. Y no puedo gastar más. Es que tengo siete balas de francotirador. Y tienen que ser para los francotiradores. Aquí, amigos y amigas, es mejor que no descubran. Porque si no, se complican las cosas. Como está pasando ahora aquí. Se caen los francotiradores. Están tontos, ¿eh? Suben arriba y se caen abajo. He dado la vuelta otra vez. Es un buen truco para perder los de vista. Porque ya os digo que son cortitos. Me voy a quitar a los francotiradores de encima. A ver si me puedo quitar al otro. Fuera. Pues nada, vuelta otra vez. Es que son bastante cortos. Lo que me voy a subir aquí. Porque de aquí voy a estar mejor. Son ciento y la madre. Están cayendo como moscas. Ojo que no me tiren a mí también. Ya quedan menos, ya quedan menos. Venga. Voy a dejar limpio el terreno. Y esto, si os habéis dado cuenta, menos mal que el helicóptero no está quedando por culo. Se ha ido a no sé dónde. Ha desaparecido. Vale, y ahora este de aquí. Vamos a probar granadas. A ver si con granadas... ¿Quién me está dando desde ahí? ¿En serio esa gente me está dando desde ahí? Un poquito falso el juego, si que es. Venga, vamos a... Como habíamos dicho, a lo de las granadas. Ahora que ya no queda nadie. Aunque no hace falta reventar a este a granadas. Con esto ya debería haber suficiente. ¡Hala! Pesado. Y la verdad es que lo puedo coger yo. Como veis, puedo coger el vehículo este. Pero no me fío mucho. Lo quiero coger en otro momento. Ahora no. Voy a ir a por esos dos. Te voy a matar, Dimitri. Bueno, al final no lo maté. A ver, ¿cómo es la máquina esta? No, ojo, ojo. A ver. Llevármela no me la puedo llevar. Pues voy a subir. Primera vez que la cojo, eh. A ver. Vale, si le doy al dos... Si le doy al uno, cambio... A disparo. Y aquí a la ametralladora. ¿Pero arma secundaria de quién? ¿Mía? No, no. Es arma secundaria del... Del trasto este. Oye, pues... Pues bueno, me voy a ir con esto. Me voy a hacer la misión. ¿Ahí hay alguien? Le voy a dar con esto, a ver. Bueno, mejor. Mejor todavía. Vamos a dejarlo para el próximo capítulo. El trasto este. Y lo que hay ahí dentro. Esa parte de la misión que hay ahí dentro. Ahí supongo que estará el científico. Al que hemos venido a rescatar. Pues eso. Lo dejamos para el próximo capítulo. Y aprovecharé que tengo este trasto para enseñaros un poquito más. Lo voy a intentar hacer todo con esto. Si no tengo que coger al doctor o algo... Pero bueno. Lo que voy a intentar es salir de aquí. Que seguramente me vengan a buscar un montón de soldaditos más. Pues salir de aquí con este trasto. Y os lo enseñaré en el próximo capítulo. Muchas gracias por ver este gameplay. Y hasta la próxima.